Un hombre de edad avanzada sufrió un infarto al interior de un cuarto de un hotel ubicado en la antigua carretera a Mérida. Según las primeras investigaciones, el hombre rendó la habitación pero no se supo si tenía compañía. Sin embargo, al no verlo salir, los empleados fueron hasta el cuarto encontrándolo muerto. De inmediato se dio aviso para médicos y policías quienes confirmaron el deceso y retiraron el cuerpo para los trámites correspondientes.